Pues, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Ahora estamos con el famosísimo Poncho de Nigris, jugador... Jugador de los rayados. Jugador de los rayados. No, no es cierto, ¿eh? No. Siempre te joden con eso. A ver, sí. Güey, siempre es así de, ¿y jugas? ¿Jugas en los tigres o en los tigres? Tú jugabas en los rayados o en los tigres. Y aparte, a mi carnal les también los joden. Bueno, tengo que en paz descanse, pero Aldo, hace poquito vi que los fans graban un video. Le va a decir, salúdame a Poncho. ¡Ese Poncho! Cuando llega con el equipo, porque es auxiliar técnico de los rayados. Sí. Y cuando llega a otras ciudades, lo chingan ahora a él. Pero no, así de repente, uno que otro, güey, de que... Tú eres de Nigris. Ah, jugabas en el Monterrey, ¿verdad? Güey, pero parecen igualitos, güey. Sí, y aparte. Y luego yo le digo, sí, güey, pinches golazos que me aventaban, me la mimaban. Ya para seguirles el pedo, ya no decirles, soy Poncho. Y esperar la cara de... Ah, la cae, güey. Pero sí, he visto, he visto, güey. Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de muchas cosas, güey. La verdad es que eres muy divertido en todos los sentidos, güey. He estado... Digo, güey, te conozco desde que saliste en este, ¿cómo se llama? Big Brother, güey. ¿Por qué saliste ahí, güey? No, güey, este, porque fueron los inicios. Era una rata de laboratorio y ahí era como iba a empezar. Yo quería que me vieran, ¿no? Entonces quería llamar la atención y que me vieran de alguna manera para que me conocieran, para que vean y conozcan mi forma de ser y poder sobresalir en algo, güey. Porque estaba bien, cabrón, antes no había redes sociales. Entonces, si no era en Big Brother, para que te vieran, estaba bien difícil. Y no tenía talento, pues, no canto, güey. No, 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 no hago, este, no soy un artista completo, güey. Soy más como... De a pedacitos, güey. Pues sí, soy como más, este, improvisador, güey. Soy como más, este, de, de, de la onda, de la forma de ser. Soy como más, como que más ángel, con más estrella, con más carisma para, para saberme mover y poder impactar a las masas. Pero no tenía un talento así de que tú digas, este, güey, es... Cantaba espectacular. Cantaba espectacular. Gran actor, güey, me puse a hacer desmadre y de ahí ya pude equilibrar un poquito, pero el Big Brother me llegó para eso, güey. Sí, güey, sí me acuerdo que, no manches, además... Hace 20 años. Ya si me es que no salga esto, güey, nos lo quitamos. No, sí, ni todo. Pero de la tigresa, güey, sí anduviste con ella, güey, o no? No, no, no anduve con ella, pero sí hicimos nuestra campaña publicitaria. Esas eran las campañas publicitarias de antes. O sea, yo... Hace el chisme, güey, estaba bien. El chisme, pues, todos, güey. Es lo que les decía, no sé quién le platiqué, pero sí, güey. Con todo, o sea, no había, repito, no había redes sociales. Pero con eso hacías tus retos, ya. Y ahí te mantenías, te mantenías vigente. Eran como videos virales que se iban y te mantenías vigente. Ahora ya con las redes sociales ya dejamos de hacer algunas pendejadas y ahora hacemos otras. Por ejemplo, ahora me están retando para una pelea de box. Es la que apenas salió, ¿no? Con Adrián Marcelo, pero... Pero, pues, le estoy pensando, güey. Ya me fue con madre, ya me está yendo bien. Ya trabajé toda la vida y ahorita estoy pensando porque ya tengo 46. Voy a cumplir 47 y ya duele el mandos putas. Pero no te ves de 46, güey. Eso es lo chingo, güey. No, pues, me cuido. Pues, para eso vengo contigo, güey. Eso es justo lo que iba a la siguiente, ¿no? O sea, la idea es por qué estás acá, güey. O sea, por qué nos acompañas hoy. Porque me quiero mantener bien físicamente y emocionalmente porque se te empieza a caer el cabello, güey, y te pegan el ego bien cabrón. Y más si te dedicas a esto del medio y más si eres un güey que siempre ha sido guapo, güey. Porque si no, pues, como quiera igual y hay raza que le vale madre y se descuida y le chingada. Pero si eres guapo, está bien cabrón, güey. Güey, tu frase de siempre papi, nunca papi. Si cuando te conocieron no pensaron que eras mamón, fracasaste como guapo. Eso es cierto, güey. Entonces, hay que mantenerte siempre papi, nunca y papi de aquí a los 60, güey. Entonces, ya con este injerto, yo considero que para los 60 voy a estar bien de esa parte. Ya todo lo demás me encargo yo, güey. Pues está bien, güey, o sea, porque ya es trabajo, ¿no? Pero también, güey, o sea, para todos los que piensan que es fácil, güey, no es fácil estar así, ¿no? O sea, si te llevas sus chingas, güey. Yo ahorita estoy en un régimen alimenticio muy cabrón. Hago ejercicio el doble que hacía cuando tenía 20, cuando tenía 30, el doble. Para estar más o menos porque te empieza a cambiar la... Sí, el metabolismo todo, güey, la masa ósea, güey. O sea, los huesos te empiezan a hacer... No, la masa muscular es más difícil. La masa muscular sí es más difícil. Por eso también después le tienes que meter tantita testo, tantita dosis médicas a esta edad, pero eso te tumba el pelo también. Sí, pues te va a afectar, güey. O sea, tienes que andar, tienes que tener un equilibrio y ir conociéndote todos tus procesos de envejecimiento, de madurez. Y ahí tú tienes que ir cambiando también conforme va pasando el tiempo tus hábitos, güey. Entonces, yo he cambiado todos los hábitos, pero el cabello dije... Ya tenía rato que se me empezaba a notar así poquito porque me dio COVID la primera vez y se me cayó, güey. Dije, madres, güey. Me dejó bien jodido el COVID la primera vez. Y esta segunda hace un mes, otra vez, güey. Entonces dije, no, ya, güey. Ya, ya, si no es ahorita, ¿ya cuándo? ¿Ya cuándo? Y ya me empecé a ver en las historias, las entradas aquí. Y lo que quiero hacer es ya hacer un cambio de look. Ya sigue mi cambio de look. Es un corte cifrezón y con copetito y la chingada. Entonces, por eso dije, sí. Ya, de una vez. Si no, no me lo puedo hacer, güey. Sí, es 100% estético, güey. Es estético, es estético. Es nada más por el gusto de seguir. Sí, no, y porque si no, no me puedo cortar el cabello porque me voy a ver ahí con muy poquito cabello. Sí, sí, sí. Ya, Rocco. Lo bueno es que no nos han salido caer nada, pero nos estamos manteniendo, ¿eh? No, güey, no te ves, te juro no te ves. Ahorita te veo de frente y digo, ¿qué pedo? ¿46, 47, güey? No, mami, no. Está cabrón. Y es con el mejor. Venga. Acá con Enrique Orozco. Oye, güey. Porque sí me estuvieron diciendo, o sea, querías saber dónde, me ofrecieron en varios lugares y no, no me atrevía. No, qué bueno, güey. Siempre por recomendación, por lo menos sabes a dónde te estás metiendo, ¿no? Sí, me recomendó Ricardo Pérez de la Cotorriza. Amigo, te mando abrazo. Me dijo, me dijo, es una perra este vato, ve con él. No, te di unos chupones grandes. Ah, no, ese es esta. Con eso. Güey, sí, hasta me defendió con el, me defendió con el pinche escorpión dorado, por cierto, cabrón. Con eso ya, porque me dijo, no, es de los mejores que Turquía y que él y los de Turquía. Y ya me dijiste que tienes también, tienes todo colonizado Turquía. No, no, tampoco, tampoco. Tengo todo el monopolio. Tengo todo el monopolio del injerto. Bueno, nada más te iba a hacer una pregunta, güey. ¿Cómo le haces, güey, para que, o sea, normalmente una persona, pues ya sabes, aquí en el programa es en la Ciudad de México, güey, cuando eres medio mamador, ¿no? Y así, güey, cagas, ¿no? Y cagas mal, güey. Sí, sí, sí. Y tú, güey, igual que creo que el perfil mucho de lo que hace, por ejemplo, el diamante, güey, y que sí digo que son los perfiles extremos, güey, porque tú al norte y él al sur, ¿no? Sí. Pero son ese tipo de personas, güey, que son así naturalmente y no caen mal, güey. O sea, de hecho, hasta te cae, a mí, para que me caiga alguien bien con esa personalidad, es difícil, ¿no? Sí. Pero tú tienes como una estrella, justo lo que decías. ¿Cómo le haces, güey, para poder, o sea, como porque no eres un mi rey clásico, güey, no eres como el diamante, güey? No, no, no. Ese es mi rey, güey. Soy como el mi rey norteño, güey. Ese es mi rey. Sí, más chilerón, más así. Pues no sé, es mi personalidad, es la forma que tengo de hablar, es la forma que tengo de transmitir. De repente yo soy más grosero, digo más maldiciones, yo veo al diamante y es más educado. Muy propio, muy propio. Más formal, no le gusta entrar en algunas polémicas y a mí sí me encanta el pedo, pero pues yo creo que naces con esa personalidad y así te mueres. Y otra cosa, obviamente, pues somos vanidosos, yo siempre he sido desde chavito, pues, bonito, güey. Entonces, desde chavito bonito y luego Alán y luego Vapo y ahorita ya voy a pasar a... El señor sabroso, güey. La paceta de señor hermoso. Que obviamente también, este... Pues ya estamos en otra etapa donde estamos más maduros. Ya empecé a madurar, güey. Y también ese es uno de los puntos de que está cambiando un poquito mi personalidad con la madurez. Estoy pensando en agarrarme chingazos, güey, y me encantan. O sea, ya para que... Antes hubiera sido sí, órale, va, güey. No, antes tomaba tigres, güey. O sea, en un circo, güey. O nomaba tigres. Antes me peleaba casi todos los fines de semana y me subía al ring. ¿Sabes cómo es algo normal? Y ahorita, ahorita ya... Ya, este, le estoy pensando, güey. No, pues, sí. A unos putazos porque ya no quiero sentir la adrenalina del odio, güey. Ese es el pedo, este, ya no quiero... O sea, ya después de los 40 como que quieres tener pura onda, buena vibra, paz, este, pura gente que sume a tu alrededor. Ya no quiero sentir el odio. Entonces me dijeron, te vas a poner unos guantes con este güey. Me puse a entrenar y empecé a agarrarle odio al vato, güey, para putearlo. Y dije, no, 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 este sentimiento no lo quiero y ando queriendo cancelar. Pero bueno, si me calienta con... Tres declaraciones. Tres declaraciones. Sí, sí he visto, sí he visto que te ando picando, entonces... Te ando picando. Y yo le estoy diciendo, eh, güey, ¿tú crees que será conveniente, güey, subiéndose al ring? Le dije, yo no quiero entrenar. Y aparte ya duele todo, güey, cabrón. No, pues es que, güey, ya no estamos en los 15. No, güey, ya duele todo. Pero sí, este... Pues hay mucha gente que le cago. Soy como el América, o les cago o me aman. Pero pues es por lo mismo, es por la personalidad. Porque hay muchos güeyes que se sienten, tienen complejo de inferioridad y por eso les cagas, porque te ven. Otros güeyes quieren ser así, parecidos a ti, tener tu actitud y todo. Y hay otros güeyes que les cagas porque no puedo ni llegar a pensarlo, güey. Entonces, no es que yo me sienta más, es que usted se siente menos. Te voy a ser sincero, güey. Digo, así conociéndote, ya vi por qué me caes bien, güey, siempre. Porque es natural, güey. O sea, ¿sabes cuál es la diferencia, güey? Cuando conoces a alguien mamador que está forzado, lo platicaba alguna vez con... Sí, todo lo forzado, claro. Güey, tú no eres nada forzado, güey. Lo haces natural, güey. Ni siquiera se siente como que, ¿sabes? Como que estás haciendo el comentario es muy diferente a cuando llega alguien, güey, y le sale muy forzado. Pero quiere ser algo que no es, güey. O sea, como dices, traes una personalidad muy chingona. Ya viene de agencia, güey. Viene de agencia, güey. Es que la neta, cuando forzas algo, y esto va para todos, güey, para ti, para todos los creadores de contenido, cuando tú forzas algo, por ahí no es, porque no funciona, güey. Porque al final de cuentas, la gente se da cuenta de tu verdadera personalidad. Y todos los que en redes forzan su personalidad para aparentar ser un personaje que se dedica a enseñar zapatos. Y de repente no le gustan los zapatos al güey y le sale su verdadera personalidad. Y avienta el jale, y avienta los zapatos, y mienta a madres y todo, porque no es feliz, güey. Sí, pues sí. O sea, no se suelta. Estás forzando la vida, estás forzando la máquina para aparentar ser algo que no eres. Y es mejor ser transparente, güey, y ser así como eres. Y así te quitas de muchos pedos, güey. O de todos. No, de todos, exacto, güey. Por eso yo, pues antes era bien desmadroso, güey. Y antes era infiel, y antes era peleonero, y antes era... Pero gracias a eso me fue bien también, porque fui muy atrevido. O sea, iba a la línea, güey, al margen de la línea, y así aprendí muchas cosas de cagarle y qué no. Y ahorita ya estoy más espiritual. Más maduro, güey. Más maduro, güey. Chingada madre. Pero es al revés, güey. No lo veas así, güey. Yo siento que ya cuando llegas a cierta edad, güey, tu velo es más interesante. Sí, güey. O sea, ya soy como el señor. Pero hasta eso es más interesante, güey. Sí, sí. Y lo veas diferente. Ese güey ya tiene toda una vida en este pedo. Ya siento que me ven así, y ya me tengo que comportar y dar ese lugar. O sea, ya a lo mejor no me pongo los guantes, pero estoy así a que nada más que me pique el partido. Así, güey, ya sabes, si quieres de verdad, pícalo. No, es para que sea, porque lo puedo ver también como mi retiro. Sí, güey. O sea, mi retiro del contacto físico. Y ya bajarle, güey, ahora sí. Ya, güey, ya retirarme totalmente. Eso está chingo, güey. Pero bueno, vamos a lo que venimos, que es a ponerle cabello a mi querido. Ya estamos en un podcast. No, ya está, pero está bueno, eh. Pero perfecto. Bueno, les agradezco por habernos visto. Nada más era para lo del cabello, pero se puso interesante la plática. Y aquí andamos. Les mando un abrazo y venga a lo que sigue. Y aquí y venga a lo que sigue. Y aquí y venga a lo que sigue. Y aquí y venga a lo que sigue.